Hola amigos, hoy quería hablarles de los fósiles del sur de Brasil y quería dedicarle este vídeo a los amigos que sigan el canal desde esa hermosa región del mundo llena de bellezas naturales. Hace un tiempo les contaba sobre la fauna cuaternaria del norte de Brasil y hoy quiero hablarles de una época geológica muy diferente ya que en los estados del sur de Brasil predominan rocas del periodo pérmico al triásico. Estamos hablando de 270 a 210 millones de años atrás. En diferentes formaciones de esa edad se encuentran sitios donde los fósiles de animales vertebrados son tan antiguos que el mundo en esa época era un solo continente, la Pangea. Este gran supercontinente existió al final de la paleozoica y comienzos de la era mesozoica y agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas de todo el planeta. Se formó en el movimiento de las placas tectónicas hace unos 335 millones de años cuando todos los continentes anteriores se unieron en uno solo y posteriormente hace unos 175 millones de años la Pangea se fractura, se dispersa y alcanza la situación actual de los continentes en un proceso que todavía continúa. Entonces vamos a situarnos en un tiempo muy pero muy antiguo cuando los continentes estaban todos juntos. Entre los fósiles más interesantes que podemos encontrar hay distintos bosques petrificados. En un comienzo hay un predominio de coníferas y la flora de Glossopteris y posteriormente ocurre una gran extinción, la del Pérmico, que va a matar prácticamente a la totalidad de las especies del planeta, prácticamente un 95% de las especies de la tierra se van a extinguir y va a haber un recambio en la flora apareciendo la flora de Dicroidium. Son familiares de gincos y de cícadas que fueron muy abundantes en el sur del mundo durante el periodo triásico, porque los fósiles de estos Dicroidium se conocen en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, América del Sur y la Antártida. Y acá en Brasil, en el sur de Brasil, lo vamos a encontrar. Esto permite estudiar el momento exacto en que ocurre la gran extinción del Pérmico y cómo se va a ir recuperando la vida posteriormente con un dominio de especies biológicas completamente diferentes a las que abundaban antes. Estos fósiles muestran que el ambiente en ese momento era de manglares y pantanos, donde había aguas muy ácidas y con poco oxígeno, lo que facilitó la preservación de tejidos frágiles como hojas, semillas, polen y esporas. Respecto a los vertebrados, se han encontrado gran cantidad de especies, entre ellos vamos a mencionar algunos grupos, por ejemplo los rincosaurios. Eran animales herbívoros, fueron muy abundantes, tanto que en algunos sitios paleontológicos rondan del 40 al 60 por ciento de los especímenes encontrados. Les voy a dejar por arriba un vídeo donde les cuento muy bien qué es un rincosaurio. Estos animales tenían cuerpos cilíndricos y rechonchos y una especie de pico en la boca. Luego están los fitosaurios, que aunque tengan este nombre de fitosaurio, en realidad no comían vegetales. Es un grupo de grandes arcosaurios semiacuáticos, eran depredadores, medían de 2 a 12 metros de largo y un promedio de 3 a 4 metros. Tenían un hocico largo y realmente se parecían mucho a los cocodrilos modernos, en tamaño, aspecto y forma de vida. Esto es un ejemplo de una convergencia o evolución paralela, porque en realidad los fitosaurios no son parientes muy directos de los cocodrilos. Luego tenemos los temnospóndilos. Antes se lo llamaba laberintodontes por una estructura del oído, que es el laberinto. Bueno, ahora ya no más laberintodontes. Este nombre cayó en desuso. En realidad no se sabe muy bien qué son estos temnospóndilos. Si son anfibios, no son anfibios. Se cree que algunas de las formas de los temnospóndilos podrían ser ancestros de algunos de los anfibios actuales y modernos, y otros autores proponen que en realidad se extinguieron sin dejar ningún descendiente. Luego tenemos a los mesosaurios del periodo pérmico, entre 320 y 280 millones de años atrás. Estos animales fueron los primeros reptiles acuáticos. Aparentemente regresaron a un estilo de vida acuático a partir de ancestros terrestres. Sin embargo, cómo ocurrió esta transición a ser acuáticos permanece siendo una gran incógnita. De hecho, las investigaciones no pudieron establecer si los primeros apniotas eran completamente terrestres o eran anfibios. Estos fueron encontrados en la formación Irati. Luego tenemos un grupo de animales que se llaman procolófons. Eran para reptiles, estaban relacionados con los reptiles, y ellos van a desaparecer cuando evolucionan los dinosaurios. Eran animales de cráneos muy sólidos, ojos muy grandes y deben haber tenido una visión muy aguda, tanto de día como de noche. Sus dientes estaban adaptados para triturar material vegetal. La parte frontal del cráneo era corta, con una apertura nasal muy cerca de la boca, y podían medir unos 30 centímetros. También se han encontrado aetosaurios, reptiles del final del triásico, que eran animales muy armados para protegerse de los depredadores. tenían placas óseas muy intercaladas, muy grandes. Eran los llamados osteodermos, que protegían la espalda, los lados, el vientre, la cola, y probablemente estas placas estaban recubiertas con queratina. Algunos de estos aetosaurios eran pequeños, los más primitivos, y los más recientes podríamos decir, podían llegar a 3 metros de largo. Una especie muy interesante que les quiero mencionar es Prestosuchus, que tenía un cráneo alto y dientes muy aserrados. Podía llegar a medir 5 metros. Si bien tenía un aspecto similar a los dinosaurios, porque tenía un cuerpo muy grande y muy erguido, en realidad tenía más que ver con los cocodrilos modernos. Otros fósiles que se encontraron en la región fueron los sinodontes y los disinodontes, que son antepasados de los mamíferos actuales, probablemente eran animales de sangre caliente, con una cobertura de pelo que los habría ayudado a mantener la temperatura. Y ahora llegamos al grupo que seguramente todos estaban esperando y que son los dinosaurios del sur de Brasil. Entre los dinosaurios más conocidos, tengo que mencionar a Stauricosaurus, uno de los dinosaurios más antiguos del mundo. El primero que fue descubierto en Brasil, en el estado de Río Grande del Sur. Medía unos 2 metros de largo y 80 centímetros de alto. Aparentemente pesaba unos 30 kilogramos. Era un depredador un poco pequeño, que se alimentaba de pequeños mamíferos y de lagartijas grandes. También puede haberse alimentado de dinosaurios más pequeños que él y tiene una antigüedad de unos 225 millones de años. Otro dinosaurio antiguo, Guaibasaurus, un dinosaurio tan basal que todavía está en duda su clasificación. Algunos consideran que sería un terópodo y otros que sería un sauropodomorfo basal. Y estaría emparentado con Saturnalia, otro dinosaurio que fue encontrado en la misma región. Otro dinosaurio también muy antiguo y muy extraño es un prosaurópodo, pero bípedo, que está emparentado con el Plateosaurus, que es europeo. Se trata de Unaisaurus. A diferencia del Plateosaurus, este tenía menor tamaño, solamente tenía 2 metros y medio de largo, 0,80 metros de altura y pesaría unos 70 kilos. Los dinosaurios fueron los señores de la Tierra por 135 millones de años. Ellos dominaron desde el comienzo del Jurásico hasta el final del Cretácico. De estos tiempos son los muy conocidos y cinematográficos tiranosaurio, velociraptor, o de pronto en Argentina el argentinosaurio o el patagotitan, que llegaban a tamaños de 40 metros y 60 toneladas. Sin embargo, esta historia comienza 100 millones de años antes de que realmente reinaran en este periodo conocido como Triásico. El sur de Brasil, en Río Grande do Sul, y el parque Ischihualasto, en San Juan, en la Argentina, guardan los muy poquitos testimonios fósiles que existen en el mundo sobre estos inicios. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre algunos de los fósiles del sur de Brasil. Son de una época muy diferente a la que siempre les estoy contando acá en el canal. Si les gustó, si les gustan estos temas, los vuelvo a encontrar otro día. Cuídense mucho.